Chiquita, chiquita, eres muy bonita Tu falda cortita, se ve muy bonita Los hombres se miran y luego suspiran Provocan mis celos, me jalo los pelos Chiquita, chiquita, tu no me haces caso No seas tan malita, quiero tu boquita Te traigo en mi mente, me tienes en mente Si tu me quisieras, contigo me caso Ay, ay, chiquita, chiquita Te quiero tanto, porque me tratas así Si no me das un beso, mi corazón se agüita Ay, ay, chiquita, chiquita Te quiero tanto, porque me tratas así Si no me das un beso, mi corazón se agüita Ay, ay, chiquita, chiquita Te quiero tanto, porque me tratas así Si no me das un beso, mi corazón se agüita Ay, ay, chiquita, chiquita A gozar Esa jubia ¡Eso! ¡Vamos! ¡A gozar! Chiquita, chiquita Eres muy bonita Tu falda cortita Se ve tu colita Los hombres se miran Y luego suspiran Provocan mis celos Me jano los pelos Chiquita, chiquita Tu no me haces caso No seas tan malita Quiero tu boquita Te traigo en mi mente Me tienes en mente Si tú me quisieras Contigo me caso Ay, 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 ay ¿Por qué me tratas así? Si no me das un beso, mi corazón se agüita Ay, ay, chiquita, chiquita